Muy buenas tardes, señores, Ecuador entero, por favor, despido de que ayuden. En este día se ha cometido un error en la ciudad de Quito. 10 de la mañana, yo tengo a mi hijo, Cristian Antonio Vintimilla Torres. Él viene trabajando alrededor de tres años en la empresa Uber e Indrai. Él se dedica a trabajar honestamente. Es un padre de familia honrado. Ni siquiera sale en la noche porque no tiene amistades en Quito. Él se reúne con su familia y lamentablemente este día se ha cometido un error. Por eso le pido a la señora ministra de gobierno, al señor presidente, que por favor revea esta situación que se está dando. Por favor, me tienen desesperado. Ayúdenme. ¿Qué pasa? Cogen y meten gente inocente, los meten presos por justificar de que son terroristas. ¿En qué terrorismo hablamos, carajo? Por favor, ayúdenme. Ya estoy desesperado de lo que están haciendo estas injusticias. Señor presidente, Lenín Moreno actúe como usted, una persona muy honesta, muy decenta, que apoya a la gente decente, a la gente honesta, a la gente sencilla. ¿Hasta cuándo vamos a estar sufriendo esta incompetencia que están actuando las autoridades, los policías? Comprometen a un pobre y triste hombre, honorable, sencillo, trabajador, decente de su casa. Y están actuando mal. Hay una madre de familia con un niño que lo tiene de dos añitos, desesperado, buscando a su esposo, porque lo tienen en un problema de que lo acusan de terrorismo. ¿De qué terrorismo hablamos? Hablemos cuando cargan armas, cargan municiones, cargan cuestiones de explosivos. Pero a este joven, tal vez por tomar una foto inconscientemente, lo acusan de que está haciendo terrorismo. ¿Qué es eso? ¿A dónde estamos? ¿Para qué están las redes sociales, señores? Señora ministra, por favor, le pido encarecidamente, vea este problema. Cristian Antonio Vitimilla, 38 años de edad, él no es ningún tipo deshonesto, no es ningún tipo que anda en cosas ilegales. Por favor, ayúdenme, gracias.